Que alguien le explique a mi corazón Pero con plastilina porque es terco y no, no Y no quiere entender Que no dejo amarte porque tengo mujer Pero abro mis ojos y te quiero ver Quisiera buscarte, quisiera correr Ya no sé qué hacer Mi esposa es buena y nunca debe saber Borro tus mensajes sin poderlos leer Mi amor secreto me va a enloquecer Mi amor secreto Sé que no es fácil aceptarme así Que las migajas solo sean para ti Cuando tú sin reparos lo entregas todo Mi amor secreto Sé que no es fácil aceptarme así Que las migajas solo sean para ti Cuando tú sin reparos lo entregas todo Mi amor secreto Te diste a mi vida una nueva ilusión Porque es que a mi edad pega más duro el amor Y el corazón Como potro sin freno se va sin temor Sáltala cerca y no mide el dolor Porque pa' las heridas anestesias de amor Ya no sé qué hacer Mi esposa es buena y nunca debe saber Borro tus mensajes sin poderlos leer Mi amor secreto me va a enloquecer Mi amor secreto Sé que no es fácil aceptarme así Que las migajas solo sean para ti Cuando tú sin reparos lo entregas todo Mi amor secreto Sé que no es fácil aceptarme así Que las migajas solo sean para ti Cuando tú sin reparos lo entregas todo Mi amor secreto